ok una vez más este es mil y yo los bendiga quiero dar un segundo repaso como le había prometido en el otro vídeo de ultimate care salón clasin este fue el fin condicionar aclarador condicionado para el champú el anti break therapy ok la vez pasada puse primero el champú you know I do like a pre-pull pero de esta vez puse primero el acondicionador like a pre-pull ok I use this one first I wet a little bit my hair you can tell my hair isn't in like wait I just put the shampoo on it so now I put this first ok conditioner first I take I wave I wave with a plastic hat like about 10-15 minutes and I mean I was prepared my deep conditioner and it's optimum care salon collection deep conditioner mask ok es máscara condicionado acondicionadora intensa así que se ve y usé 2 como verán están completamente vacías abiertas aquí yo le puse un poco de aceite como siempre a ver como esta vez me queda el pelo solo que yo voy a hacer ahora es ponerme eso este secando un poco el pelo ponerme el tip conditioner that I made with this with the same brand not changing anything I'm to see the results because I'm really you know curious about the results everything with the same brand except this one this is organ oil perfect seven living treatment and you should try this I think you would like it but and this simple I think is mmm got sodium lured sulfate so it got sulfate on it so now it's time for my deep conditioner okay I got my oils grapeseed oil I'm an oil I type but in if you see the other video I put just a tiny bit I don't like a lot jojoba or like four drops like treat two drops drops from peppermint oil lavender ros rosemary love I have three but I use this time rosemary oil and I use glycerin vegetable glycerin and tiny bed also and olive oil and that's it no I don't put too much in there it seems like a lot but this is how I look and I have to use two because as you can see it's not that much in this bowl you're not gonna believe this but this bowl is from Kentucky this mashed potato bowl I use it I never throw those holes away because you never know you're gonna need it even to do your hair is good to mix so yeah I'm going to dry a little bit more my hair and it feels soft when I do it like that it's very soft with first four or five conditioner like a like a pre-pull I use this one first leave it there for 15 minutes use este por 15 minutos primero el acondicionador primero antes que el shampoo lo deje por 15 minutos después que use por 15 minutos el el acondicionador use el shampoo shampoo entonces voy a usar el de condición que es salón salón colección de condición el mes atrás de las instrucciones hasta en español que puedes en confianza alfa y no seguir las instrucciones eso es lo bueno de esto de este está el 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 con el condicionador no lo tiene ni tampoco lo tiene el shampoo pero tú sabes cómo están eso esto por lo menos te dice ok vengo me tengo que ponerle eso dejármelo por lo menos de 15 a 20 minutos media hora después aquí están mis mis bolos pasen los raros mi vídeo esta vez no va a ser largo porque ustedes saben cómo yo hago mis rolos ustedes saben cómo este el tiempo que me toma en secarlos o solamente estoy dando una segunda repasada pero esta vez con la condición a la misma que hay en el mismo sistema de agua, ¿sabes? también pero no estoy usando la misma repasada y yo voy a usar mi organismo, embajamos, armado, 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 armado y my洗é, armado, 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 armado armado y armado, armado y lo hacerlo todo de la misma marca como verán ahí ok eso nos veremos después simplemente quería darle la información ok cuando yo me hice en mi otra cosa que le va a decir antes que me vaya cuando yo hice ya me pone el que cuando yo me hice mi flexi rolls I'll show you how much I lost when I do my flexi rods I do not come my hair like those days I don't use any comb I just leave it there I I come it with my finger you know I use my finger so this is how much I lost let me see if I can excuse me for a second okay sorry for that you can see this is how much I I lost okay dry just detangling my detangle my hair the entire hair okay and then I put in forksation inside the shower this is oh wait okay that's how much I lost inside the shower okay so it stopped the breakage yes I can say yes big time because this is four days now brushing my hair and I like to make little balls of so you can see the teeth friends really tiny you know press ball así es que perdí aquí pues este es seco pelo seco sin peinarme por tres o cuatro días y este cuando me lo saque me saque la condicionada con shampoo pero me gusta seguir um desenredándome el pelo en el shower okay so vendré pronto con otra con otro video el resultado final última sesión de optimum care col salón collection this video is about this product okay you can see in there alright so esos son los productos que he usado en el día de hoy y acuérdense que yo me he agotado todos los sábados so nos veremos pronto si quieren ver la otra parte pueden ver la otra parte chao 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 Gracias por ver el video.